Así se ve desde la Estación Espacial Internacional el incendio del Condado de Mariposa. La nube de humo se extiende por gran parte del centro de California. Y así se ve desde la Tierra. Las llamas del incendio Oak vuelven a amenazar el emblemático Parque Nacional de Yosemite, donde sus secullas gigantes ya estuvieron en peligro cuando el incendio de Waspun amenazó su reserva a principios de julio. El fuego, que ha consumido ya en esta zona cerca de 5.000 hectáreas, está totalmente fuera de control. Por eso se ha dado la orden obligatoria de evacuación a más de 6.000 personas. Un incendio forestal de rápido movimiento que comenzaba el viernes por la tarde. Su comportamiento explosivo es un desafío para los equipos de extinción, que todavía luchan por sofocar el anterior en esta zona, donde las llamas hace tiempo que no dejan ver el bosque.